Todas nos vemos buscando bien un mar Una salida en el cielo Adentro suele y parece que nunca va a acabar Y va a parar Quiero quedarme sentado Quiero volver al jurado Creo que me gusta así Con esas caras y siento que todo va a estar bien Quiero quedarme sentado 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 Creo que me gusta así Dale, 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 dale Dale, dale, dale Quiero quedarme sentado Ya pasó el tiempo y espero saber volver Buscando tan lejos donde quiero ver Cantando al pasar de la lucha Acaña, 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 acaña Gritando con todas las ganas La 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 la, la 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 No es almas No es almas La noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe Siente ese frío que te trajo Quiero quedarme sentado Quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Saber por qué Estando a tu lado lo que quiero ver Cantando a costar de las llaves Cantando a costar de las llaves Cantando a costar de las llaves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!